Antes del 15 de septiembre se tenía que conformar la Comisión Recalificadora para analizar el aumento de los montos de los alquileres del mercado municipal y terminal de buses de Pérez Celedón para el siguiente quinquenio, como lo indica la ley. Esta tiene que conformarse por dos regidores nombrados por el Consejo Municipal y dos representantes de la Asociación de Inquilinos. Sin embargo, no se concretó así. Los inquilinos afirman que ellos tuvieron una asamblea para elegir a los representantes, quienes fueron Jorge Monge y Leiner Chávez, nombres que fueron entregados antes del 15 de septiembre, como corresponde. Acatamos las obligaciones como lo manda la ley 7027, que era una asamblea, asistieron a una asamblea a todos los inquilinos, se hizo, en esa asamblea se hizo la escogencia de quién iba a participar en la recalificación, todos los compañeros que están afiliados a la asociación nos nombraron a don Jorge y a mí. Estos nombramientos fueron rechazados en el caso de Monge, al parecer por no ser propietario del local y cuestionan que siempre forma parte, pero en el caso de Chávez sí es el dueño. En esto, desde el año 90, ninguna distinción, ninguna diferencia, ninguna razón para que Jorge Monge Agüero no pueda ser parte de las comisiones recalificadoras de las tantas que han existido hasta la fecha. Las comisiones recalificadoras se forman cada cinco años. Ahora nos están negando a don Jorge, donde don Jorge ha sido un negociador, donde don Jorge ha sido la fundación de la asociación y ha cumplido con todos los requisitos. ¿Hace muchos años ha estado don Jorge en esas comisiones recalificadoras? Don Jorge ha participado en las comisiones y en muchas cosas más con respecto a la del mercado, simplemente hay un celo, Carmen, hay un celo de parte de don Jorge de que él no participe. Chávez dijo que no se dejarán porque hay una ley que se tiene que respetar. También cuestionan que cómo se va a realizar una nueva tarifa si no se ha resuelto el asunto legal del último quinquenio. Ya esto, yo creo que va más allá, ya de parte de nosotros, ya creo que nosotros ya nos cansamos de esta situación que nunca se llegó a ningún acuerdo y cada día veo que la situación se empeora más, pero téngalo por seguro, Carmen, que nosotros vamos a seguir adelante, no nos vamos a cruzar a manos. Ante este panorama, ¿qué dicen en la comisión recalificadora? Los dos regidores que la conforman son Antonio Mora y Gerardo Godínez. Precisa que el proceso se llevó a cabo como corresponde y que quieren hacer las cosas de la mejor manera sin vicios de legalidad. De ahí que se rechazó la designación de Jorge Monge por no ser dueño del local, además de que solicitaron una copia del acta de la asamblea donde los nombraron y según afirma el regidor Godínez aún la esperan. Entonces no podemos aceptar a don Jorge porque el artículo 1 de la ley de mercados que por aquí no ando dice que tienen que ser inquilinos y después que esos inquilinos tienen que estar representados por una cierta cantidad de miembros de la asamblea. Entonces el consejo le pidió a don Jorge que ya fuera, que presentaran otro miembro y que los presentaran cuánta gente había estado en la asamblea, cuántos asambleistas habían habido y el señor Monge presentó una nota, ahí está en la correspondencia del consejo, donde dice que no van a presentar ese documento. Entonces el consejo tomó el acuerdo de rechazar a los dos compañeros del mercado. Ya no se puede tener representantes de los inquilinos en la comisión, por lo que ambos regidores una vez de que conozcan toda la información sobre los incrementos se espera realizar una convocatoria para que conozcan. Como no se pudo tener un representante en la comisión para que después no digan que es que lo estamos haciendo como espaldas o que la municipalidad lo está haciendo solo, pues nosotros queremos que sea transparente. ¿Ya no se puede don Gerardo? Incluir a uno de ellos ya no se puede porque ya se venció el plazo, el plazo se vencía el 15 de septiembre, así lo establece el artículo 1 también de la ley de mercados municipales. ¿Y esta reunión se concretaría antes de que empiecen ustedes a hacer la evaluación o ya después cuando ya tengan la información? No, hasta que nosotros tengamos la información, porque nosotros pedimos la información a la administración y la administración tiene tiempo hasta el 15 de octubre para entregarles esa información. Como hay un problema en el actual quinquenio, no se puede utilizar como referencia para el cálculo, por lo que se utilizará la anterior. Probablemente tengamos que tomar los montos del quinquenio tras anterior, porque este quinquenio está enredado, usted lo sabe bien, las actas no se aprobaron y todo aquel asunto que se dio en el consejo pasado, no podemos sobre esa base, legalmente no podemos trabajar, entonces tenemos que trabajar con lo que tengamos hacia atrás. Antes del 31 de diciembre tienen que quedar definidos los nuevos montos de los alquileres de los locales del mercado municipal y terminal de autobuses para el próximo quinquenio. Gracias.